¿Qué tal? Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Hoy presentaremos los avances de despliegue de internet para todos. Esta gran red sin precedentes avanza y nos gustaría mucho compartirles estos avances a todos ustedes. También vamos a exponer, como ya lo mencionó el señor presidente, la estrategia de venta nacional de telefonía por medio de chips. Y eso será todo. Vamos a empezar con un video después de los avances y al final la estrategia de venta de los chips de telefonía. Adelante, por favor. Gran parte del atraso que nos dejaron los más de 30 años de gobiernos neoliberales del pasado fue la falta de conectividad que mantenía incomunicados a los más pobres de nuestro país. Toda la inversión en telecomunicaciones se había concentrado por décadas en las grandes ciudades, haciendo a un lado a comunidades enteras, dejándolas en el olvido. La justificación que se usaba es que estas personas se encontraban en comunidades inaccesibles, en regiones apartadas y marginadas. Pero ahora sabemos que en realidad no les interesaba atenderlas, ya que no representaban una ganancia económica para las empresas. Pero cuando el bienestar del pueblo es lo que importa, se puede lograr. Y todas y todos pueden acceder a este derecho. Esas desigualdades e injusticias son las que el gobierno de la transformación se ha comprometido a combatir para cumplir con su responsabilidad social de darle prioridad a las personas más pobres del país. En CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, estamos instalando y fortaleciendo infraestructura que contribuirá a robustecer el despliegue de la red de telecomunicaciones y la cobertura celular para atacar estas desigualdades. Somos conscientes de la complejidad de este trabajo, pero con el respaldo y la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad, estamos logrando reducir la brecha digital como nunca en la historia de México. Todos los días seguimos instalando torres de comunicaciones, que son las encargadas de enviar la señal a los teléfonos móviles. A partir de la ubicación de fibra óptica más cercana, se realizan obras civiles como conductos, canalizaciones, registros, entre otros trabajos, para llevar estas conexiones de fibra óptica a torres de telecomunicación instaladas estratégicamente en lugares idóneos para maximizar la cobertura. De esta manera, la señal viaja a través de la fibra óptica en las torres de transmisión, de ahí a torres de telecomunicaciones para después ir a radiobases y por último a los dispositivos de cada persona. Si una comunidad se encuentra alejada de la red de fibra óptica, su torre de comunicación se conecta por vía satelital. Cada una de estas torres de telecomunicación, a su vez, tiene una radiobase que entrega los servicios de telefonía celular e internet inalámbrico 4.5G a la población. Con este servicio, todos los habitantes de comunidades a lo largo y ancho del país pueden tener acceso a la red celular e internet, ya que la señal viaja por el espectro radioeléctrico, es decir, a través del aire. Nuestras torres contribuyen a tener una red con mayor alcance, ya que pueden ser utilizadas con cualquier operador móvil, ayudando a que cada vez más personas cuenten con este servicio. Para el gobierno de México, el interés más alto es el de llevar bienestar a todas las personas, iniciando por las más pobres, que al no poder comunicarse o acceder a internet, se veían en una gran desventaja ante el resto del país. Con toda esta infraestructura, se le brinda al pueblo de México una ventana de conocimiento a la diversidad de ideas. Se abre la puerta a la verdadera democracia, donde todas las voces tienen un lugar, propiciando la regeneración del tejido social. Al ampliar nuestras redes de conectividad, les estamos dando voz a estas comunidades y estamos permitiendo que se comuniquen, que se expresen, que aprendan, que se organicen y, sobre todo, garantizamos que tengan el lugar que les corresponde en la transformación del país. CFE, Internet, telecomunicaciones para todos. Muy bien, siguiente, por favor. El avance que tenemos para el día de hoy, el mes de diciembre, es el 94.7 por ciento de cobertura poblacional. Con base a la última vez que se presentó esta gráfica aquí, es un mes y llevamos un crecimiento en punto dos porcentual, que eso significa, aunque se escuche poco, mil 393 localidades más que contemplan 260 mil habitantes. Ahora, los puntos porcentuales en este último tramo del despliegue cada vez son más difíciles, porque las localidades están mucho más apartadas. Es mucho más fácil, obviamente, poner conectividad en las ciudades. Con una antena se cubren muchas habitantes que ahora ya llegar a las últimas localidades. Siguiente, por favor. Tenemos ya 10 mil 115 torres construidas y vamos avanzando bastante bien. Va a empezar a haber próximamente picos de muchos más torres construidas. Siguiente, por favor. Los puntos de internet gratuito ahora son 87 mil 704. En el último mes se instalaron 3 mil 117 sitios, igualmente en las localidades más apartadas. Ahorita veremos un mapa para ejemplificar esto. Siguiente, por favor. Ahora bien, en la Red Nacional de Fibra Óptica, que es la red que transporta todos los datos, tenemos ya 11 mil 996 kilómetros. En el último mes, tan sólo en el último mes, se han construido 585 kilómetros más. Siguiente, por favor. Y la instalación de fibra óptica en Torres de Telefonía, ya tenemos 6 mil 553 kilómetros. En el último mes se hicieron 685 kilómetros más. Siguiente, por favor. Ahora, para detallar más este gran despliegue, tomamos el mapa que el señor presidente nos presentó hace un par de semanas de los caminos rurales de Oaxaca, construidos a mano. Y sobre ese mapa se proyectaron las torres y el despliegue que se está haciendo. Como se puede ver, está lleno el estado. Los caminos, es algo muy importante mencionar que estos caminos eran de comunidades, las comunidades más olvidadas. Y como se puede ver, las antenas también están sobre esos caminos. Los caminos que en este mapa no tienen antenas porque ya tienen cobertura de algún otro operador. En Oaxaca solamente tenemos en operación 540 antenas, construidas ya hay 120 y por construir, que ya se están edificando, 206 más. Siguiente, por favor. Aquí agregamos los puntos de internet gratuito, que en realidad es otro medio de conectividad que complementa la cobertura de internet ya de telefonía. y se ve cómo el mapa se va llenando. En este punto de puntos de internet gratuito tenemos en Oaxaca 3 mil 456 puntos. Ahora, a continuación, cedo la palabra a Carlos Lerma, que es el director general de la empresa Altanredes, que nos explicará la estrategia comercial para la venta de chips en todos los lugares del país. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Con su permiso, señor presidente. Como ya se ha comentado, en este sexenio el gobierno de México está realizando un gran despliegue en infraestructura de telecomunicaciones que hace de nuestro país uno de los países más conectados del continente y que ha permitido ofrecer señal a muchos mexicanos por primera vez, brindándoles la oportunidad de comunicarse con sus familiares en otras partes del país y en otras partes del mundo, que puedan tener acceso a cualquier tipo de información, también que puedan bajar contenido educativo, en fin, que puedan obtener todos los beneficios que el internet otorga hoy en día. Ahora que ya existe una amplia cobertura, uno de los grandes retos es que todos los mexicanos y mexicanas puedan tener señal o acceso a esta red y utilizar mayores contenidos a un precio más económico. Para eso se ha creado el programa y la marca de internet para el bienestar. ¿Qué es internet para el bienestar? Bueno, es una marca de Frontel, un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que provee ya internet y telefonía para todos los mexicanos y al precio más bajo, sin plazos forzosos. También se provee a través de esta marca un servicio confiable y de calidad, el cual está siendo desplegada a través de una red de telecomunicaciones con las tecnologías más modernas del país, 4.5G, que está siendo desplegada, como ya se comentó, en todo el país. Es decir, esta tecnología se está llevando tanto a las zonas urbanas como a las zonas rurales, inclusive reemplazando tecnología de hace 20 años en términos de telecomunicaciones. Con esta marca de internet para el bienestar, también cualquier usuario tendrá servicio y estará conectado en cualquier parte de México, Estados Unidos y Canadá. Tendrá internet para navegar, minutos y mensajes para estar cerca de sus familiares y amigos. Este servicio de internet para el bienestar será prestado a través de distintos operadores privados de telefonía móvil, como lo obliga y lo mandata la regulación actual. Y bueno, es importante comunicarle a la gente dónde tendrán señal. Prácticamente tendrán señal en todo el país, como ya se comentó. Actualmente, a través de la red propia y de la red con diferentes alianzas con empresas privadas, tenemos cobertura ya en el 94.7% a través de esta red, que es una asociación pública-privada, donde el gobierno tiene una participación importante. Ya estamos proveyendo servicios a más de 10 millones de usuarios en todo el país a través de más de 130 marcas. Tenemos presencia en más de 16 mil poblaciones donde nadie más tiene señal. Y como se comentó, a través del despide que se está haciendo actualmente y que concluye en 2024, se estarán instalando alrededor de 3 mil 500 antenas adicionales por todo el país, para llegar a una cobertura del 96.4% en 2024, lo que implicará que lleguemos a 11 mil poblaciones adicionales donde actualmente no tienen conectividad. Pero ¿cómo podemos ser usuarios de Internet para el Bienestar? De una manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es básicamente obtener una tarjeta SIM que ya tiene con un paquete determinado y introducirlo a su teléfono. Con esto cualquier persona podemos tener acceso a este servicio. ¿Y cómo se puede adquirir? Actualmente ya lo pueden adquirir en línea en la página de Internet www.internetparalbienestar.mx También, como lo comentaba, ya tenemos 25 operadores móviles virtuales o distribuidores en todo el país con los cuales se podrán adquirir. Esta información más que se puede adquirir también en la página. Y a partir de la próxima semana también podrán encontrar las formas más físicas en más de 15.000 puntos de financiera de la financiera de México. Algo más importante para todos cuando cambiamos de compañía telefónica es que podamos mantener el número telefónico que ya tenemos de hace 5, 10, 15 años y donde nuestros familiares, donde nuestra mamá o donde nuestros hijos nos hablan. Bueno, con Internet para Bienestar también podrán mantener su número de una forma muy sencilla. Solamente es mandar un mensaje SMS y llenar algunos datos en la aplicación y en un plazo de 24 a 48 horas ustedes mantienen el mismo número que han mantenido por siempre. Si bien, como ya lo he comentado, México es de los países más conectados, también es cierto que México en el servicio de telefonía e internet es de los más caros del continente. Y lo que estamos haciendo con Internet del Bienestar precisamente y con otros operadores móviles virtuales es otorgar uno de los servicios más baratos de todo el continente, servicio que cualquier mexicano podrá adquirir hasta tres veces más barato que cualquiera de las otras compañías telefónicas. Aquí tenemos una serie de ejemplos para todas las capacidades. La gente podrá estar conectado hasta por 50 pesos, 65 pesos, 100 pesos, es decir, de acuerdo a su economía y a sus necesidades. Por ejemplo, el paquete de 30 días por 100 pesos, ustedes podrán tener hasta 10 gigas de capacidad para utilizar. ¿Y qué significa esto en términos de uso? Pues que cualquier mexicano o cualquier mexicana, un estudiante, podrá tener hasta 15 horas de clases virtuales a través solamente por 100 pesos, o bien que una persona que trabaja podrá tener 15 horas de reuniones virtuales o una persona podrá estar comunicado con videollamadas con sus familiares en México y en otros países hasta por 15 horas. Adicionalmente, podrá escuchar obviamente música, podrá bajar contenidos en internet, podrá tener los servicios como los tienen en cualquier otra compañía de mensajería y redes sociales, además del uso de internet. Y una vez, además de poder adquirir estos servicios, obviamente una vez que el periodo se cumple o la capacidad que se adquirió de un principio se agota, bueno, también estamos creando toda una infraestructura para que la gente tenga la posibilidad de recargar y poder adquirir más servicios. Hoy por hoy ya lo tenemos por forma digital a través de la página de internet, a través de una aplicación y ya tenemos más de 400 mil puntos de recarga, básicamente cadenas comerciales de las más conocidas en México y estamos trabajando para que en los primeros tres meses del próximo año también estemos en la mayor parte de las tiendas de conveniencia y algunas otras cadenas de autoservicio. Pues básicamente creo que esto es lo más relevante y creemos que se puede accesar de una manera muy fácil y rápida. De cualquier forma hemos creado varios puntos de información, ustedes pueden obtener más información de los puntos de adquisición, de recarga y de cómo se usa el servicio en la página de internet que está mostrada en la pantalla. También hemos creado puntos de contacto y con todo esto con el objetivo de que los mexicanos estemos más conectados e informados a un precio mucho más barato. Por último, quisiera compartir con todos ustedes si me lo permiten un video con algunos testimonios de mexicanos y mexicanas que ya están utilizando internet del bienestar y que ya están siendo beneficiarios de todos estos programas. Internet para el bienestar es una marca de Promtel que tiene el objetivo de brindar internet y telefonía a todos los mexicanos a través de la red de Altan que brinda señal en todo el país al mejor precio. Es respaldada por Altan Redes en alianza con CFE quien brinda cobertura a más del 94.7% de la población en territorio mexicano. Conecta a más de 10 millones de mexicanos a través de una red segura que está creciendo para llegar a más rincones de México. Internet para el bienestar ya está disponible en todo México incluso en lugares donde ningún otro ha llegado. Con internet para el bienestar podrás estar en contacto con tus familiares y amigos sin importar si se encuentran en México, Estados Unidos o Canadá. Yo soy estudiante y pues a veces es necesario estar conectada estar haciendo tareas mientras me traslado a algún otro lado entonces el internet del bienestar me permite poder terminar mis tareas o mis cosas escolares. Internet para el bienestar me permite estar comunicado con mi familia que vive en otros estados y en Estados Unidos podemos estar llamadas y videollamadas. Para mí cambió mucho porque ya estamos más comunicados. El compromiso de internet para el bienestar se alinea con el crucial objetivo de inclusión digital reconocido como fundamental en las políticas de desarrollo social. lo que he podido realizar con los paquetes de bienestar es estar más tiempo conectado por menos dinero porque sabemos que muchos de los que estamos en comunidad nuestros familiares no están cerca entonces poder acceder a llamarles eso es una gran ventaja. Con internet para el bienestar tendrás acceso a cobertura a nivel nacional excelente calidad mejor precio cámbiate y conéctate con los tuyos.